Buenos días profesor, para presentarle mi maqueta de Grasshopper, bueno, la hice con papel cascarón, una jeringa como el pistón y uní todos los brazos con un perno que es como tipo broche, usé las bancadas como tornillos y bueno, así funciona. Ahora, si subimos, bueno, es una leva lo que uní con una rueda para poderla girar y al momento de que baja la leva, sube el pistón y así contrariamente.